Bueno, y así es como se prende la famosa ranchera con motor 125 de moto. Y ahí está el motorcito. Mi hermano dijo, ¿por qué es esto que funciona? Que ni yo lo creo. ¿Por qué funciona? Contame, lo de la caja que me ha sido. Cuidado que patea. A ver. Ah, miren cómo prende la ranchera. Pateándola, aprende. Pateándola desde acá abajo. Con esa palanquita, ¿ustedes ven ahí? Y el tanque de gasa, insuperable. Me mueves por todos lados sin levantar nada. Y esto es el electro. No, 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 cabrón. Y esto se ve lento. Increíble. Hoy en estas dos cositas dice carburación. Sí, sí. Ah, y les cuento, recién le acabo de hacer una limpieza de carburador, ¿no? Instantánea. Este es un loco, mi hermano, pero increíble. Lo increíble es que se mueve. Y tiene fuerza. Ahí voy. A ver, te filmo saliendo y esperame, después no te vayas. Bueno, y esto es todo por hoy, muchachos. 'tила. No, 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 no... No, 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 no. Gracias.